Bueno, estamos de vuelta con un invitado muy especial, Carlos Soler, que es ingeniero, doctor, ingeniero de camino, canales y puertos. Yo, generalmente, cuando tenemos un invitado, gracias Carlos por estar aquí, les voy a decir una cosa antes de decirles quién es este señor. Yo quiero agradecerle públicamente su honestidad, su honradez y su valentía, porque comentábamos antes, ahora él está ya jubilado y podía estar de vacaciones en la playa sin complicarse la existencia. Sin embargo, está hablando de algo que es beneficioso para los canarios y para España en general, porque esto podría, y de hecho, sienta precedentes, y está aquí denunciando, vamos a hablar ahora de eso, denunciando malversaciones, denunciando mal uso, etcétera, etcétera, ¿no? Así que muchísimas gracias. Hablamos de las aguas, del agua en Canarias. Y quiero leer, para que ustedes sepan con quién estamos, vamos a hablar ahora, porque el currículum de Carlos Soler Liceras es verdaderamente extraordinario, un currículum de primerísimo orden. Para que ustedes tengan muy claro que lo que este señor nos va a decir sienta cátedra, sale muy bien de lo que habla. Bien, Carlos Soler es doctor ingeniero de caminos, canales y puertos, con la especialidad de hidráulica y energética. Es primer premio Agustín de Betancourt, a la mejor obra civil. Agustín de Betancourt, fue un ingeniero del siglo XVIII, extraordinario, tinerfeño. Director de los planes hidrológicos del Hierro, la Gomera y la Palma. Director del Plan Hidrológico de Galápagos, Ecuador. Tema muy interesante ese, a ver si una pinceladita nos puede dar. Durante los años 1990 a 2000 fue jefe de obras y proyectos, y de 2000 a 2018 jefe de planificación, estudios e hidrología, de la Dirección General de Aguas del Gobierno de Canarias. En 1992 se le nombró experto de la Unión Europea para países desérticos, académico correspondiente de la Real Academia de Medicina de Zaragoza, hijo adoptivo de Fuencaliente de La Palma, creo que ahí hubo alguna fuente que... La Fuente Santa. La Fuente Santa, ¿verdad? La Fuente Santa. Socio de honor de la comunidad de regantes de los sauces, miembro científico de la Reserva de la Biosfera de la Gomera, entre otras cosas. Claro. Pero, por lo tanto, comprenderán ustedes que lo que vamos a hablar aquí hoy es algo que don Carlos nos va a explicar muy bien. Y a mí me gustaría, Carlos, nos vamos a tutear aquí los cuatro, porque en este programa tenemos la costumbre de que nuestro invitado se sienta en su casa en una tertulia. Lo primero que quería preguntarte, Carlos, es algo que te he escuchado en alguna entrevista últimamente que te han hecho. Parece ser que hay una denuncia, un consejero de La Palma, por algún asunto relacionado con unas galerías de agua. Un pozo de agua. Un pozo de agua, ¿no? El tema es el pozo del Roque. La primera actuación que tuvo el presidente del Cabildo, Mariano Zapata, con el consejero de agua, Carlos Cabrera, fue darle un dinero, casi un millón de euros, al pozo del Roque que estaba abandonado, en concepto de que, bueno, pues no está muy claro, porque a veces se dice una cosa y otra de otra, pero bueno, puede ser una subvención, puede ser un préstamo, puede ser un regalo. El caso es que se da casi un millón de euros para poner el pozo en marcha a cambio de una cierta cantidad de agua que dan, cuando ese pozo tenía acciones, el padre, en ese momento, el padre del presidente del Cabildo, que entonces vivía. Ahora ya no vive, luego esas acciones se han debido pasar a los herederos. Hay un conflicto de intereses tremendo. Hay un momento que uno da el préstamo, el hijo da el préstamo y el padre lo recibe. Pero además de eso es que resulta que el pozo no estaba inscrito. No estaba inscrito dentro del registro que se hace desde que se aplica la ley de aguas de Canarias. Por lo tanto, ese pozo no está, ahora en ese momento no puede aceptar, o sea, no se le puede dar ninguna subvención, ni se le puede dar ningún préstamo, porque en el fondo, para el Consejo Insular de Aguas, ese pozo no existe, porque no está inscrito. Y no está inscrito porque ellos no quisieron inscribirlo. Luego, además de encima de todo eso, resulta que el consejero dice ahora que lo hizo, porque había que dar agua al sistema, como él dice ahí. Bien, en principio, el agua en La Palma no es un sistema, es un mercado, porque se vende el agua al precio del que la pone más cara. Bien, dice que no había otra solución. No es verdad. Un año antes, en una conferencia, yo ya le expliqué, y mucho antes, años antes, yo le he explicado, pero vamos, además siendo funcionario de la Dirección General de Aguas, que si había algún problema de agua, lo que había que hacer era actuar sobre el túnel de trasvase. Y todo el mundo en La Palma lo sabe. Si ese millón de euros, en vez de dárselo al pozo del Roque, que es el accionista, el padre del presidente, se le da al túnel de trasvase, que además es una obra del Cabildo, no lo olvidemos, es una obra pública, en vez de dársela a una privada y que no está inscrita, el resultado hubiera sido más cantidad de agua, mucho más barata, vamos, prácticamente se da por gravedad, y mucho más rápida de ejecutar. ¿Qué es lo que se ha hecho? Ha privado los intereses privados antes que lo público. Es decir, hay una corrupción de tomo y lomo, porque ha habido un interés en beneficiar a un familiar con fondos públicos, que además encima no le correspondía. Dando una solución que había otras mejores, no como él dice, y además en obras públicas que eran del propio Consejo. El panorama general, vamos a centrarnos, porque si no se nos va a ir la cabeza por otros lugares, el panorama de la corrupción en Canarias es verdaderamente terrorífico. Vamos a hablar de agua. Yo tengo una pregunta, conforme al agua, que creo que a la gente que nos está viendo le va a interesar. O sea, ¿tiene agua Canarias? ¿Hay agua en Canarias? ¿O necesitamos tirar de desaladoras que nos quieren vender? ¿Es realmente un problema el agua en Canarias? Porque creo que esto debe quedar claro para la gente que nos está viendo, y a raíz de eso... Bueno, yo te diría que hay islas que necesitan la desalación, por ejemplo, Fuerteventura. Y hay islas a las que se le infiltra cada año mucha más agua de la que necesita. Por ejemplo, Tenerife, te voy a dar los números que dan los planes hidrológicos, no los míos, porque yo también soy jefe de hidrología, y yo los números que dan ellos, yo no me los creo. Pero aceptando los de ellos, Tenerife ahora mismo produce 300... Se infiltran 360 tonteros cúbicos... Carlos, cuando decimos se infiltra, para que nos entiendan bien en casa, ¿qué recibe? Agua de lluvia. Agua de lluvia. Que una parte se evapora, otra escurre por los barrancos, y otra se infiltra. A las galerías y tal. Perfecto. Y esa es la que se puede sacar por las galerías. Y lo importante, que si no se saca con las galerías, se pierde en el mar. Bueno, pues en Tenerife, dice el Cabildo, el Consejo Insular, que se infiltran 360 hectómetros cúbicos al año. Quédate con el número. 360. 360 hectómetros cúbicos. 360. Bueno, pues se necesitan 160. ¿Al año? Al año. O sea que sobra. El doble. Tenemos más el doble. El doble. No, pero eso es Tenerife. Con los números de ellos, con los mismos números de ellos, en La Palma y en La Gomera, se infiltran cuatro veces más de la que se necesita. Y en las dos islas acaban de poner desaladoras. Y en el hierro, se infiltran cinco veces más. En la zona que hay de agua de buena calidad, cinco veces más de la que se necesita. O sea, hay agua en las islas que yo te estoy comentando, incluso hasta en Lanzaroce, hay agua en el Timanfaya. ¿Cuánta? Suficiente para abastecer la isla entera. Pero, ¿cuál es el problema? Que yo no sé la calidad, porque no me han dejado. El Cabildo se ha negado a que yo continuara toda la investigación que llevábamos haciendo con el anterior equipo del Cabildo y con este que está desde el año 19, me paró toda la historia y no sé la calidad. Pero en cualquier caso es igual. Si la calidad no es buena, siempre se puede mezclar con el agua desalada y en ese momento a baratas el precio. O sea, que en Canarias hay agua. No sobra el agua. Subrayemos esto, Carlos, para que... Yo es que soy un cabezón con la idea de que nuestros telespectadores, cuando hablamos de cosas tan importantes, se queden muy bien con las cifras. Pero esperar una cosa. Hay una puntualización más. El Canario se ha convertido en experto a nivel mundial de sacar agua bajo tierra. Bueno, de sacar agua de donde sea. Pero sobre todo de bajo tierra. No hay ninguna isla ni ningún sitio en el mundo donde haya tal cantidad de galerías como hay aquí. Ni tal cantidad de pozos. Pero que comentabas tú que... Te das cuenta. Eso es una tecnología propia de nosotros, de Canarias. Bueno, pues ¿qué resulta? Estamos cambiando eso que podríamos exportarlo a todo el mundo como una aportación valiosa. Lo estamos evitando. ¿Para qué? Para sustituirlo con desalación que no es una técnica de Canarias. Dicen que el Canario es experto en desalación. No es verdad. El Canario es experto en pagar desaladoras. Ya, ya, ya. Pero no en desalación. Pero además hay otra cosa que yo, sin saber de esto, todo lo que yo sé lo he aprendido de escuchando también en los vídeos y la conversación que tuvimos el otro día, es que en las galerías se conserva el agua muy bien en unos depósitos naturales que están debajo de tierra con lo cual hay ya un ahorro enorme en cuanto al tener, si tuviéramos que tener ese agua en unos depósitos fabricados pues serían descomunales, ¿no? Bueno, es que ese es otro tema. Otro tema. Mira, el acuífero es una especie de embalse al que le entra agua con la infiltración y suelta agua con la descarga al mar. ¿De acuerdo? Bien, si a ese embalse tú ahora le empiezas a hacer agujeros que son galerías sin potos, le empiezas a quitar agua, ¿eso qué hace? De entrada, disminuir la descarga al mar. Bueno, ese concepto, el plan ideológico de Tenerife le da la vuelta y dice que cuanta más agua le quiten las galerías y más baje el acuífero, mucho más descarga al mar. Lo cual físicamente es imposible. Sí, claro. ¿Porque vasos conductores? Pero así por sentido común. Y estudiamos en el colegio. Por sentido común. Pero además, nosotros en el hierro, en el pozo de los padrones, inventamos un sistema de compuertas y para cerrar las galerías. Se cierra la galería y el agua se embalsa dentro de la galería. Se convierte la galería en un depósito. Pero además, si lo hacemos en los sitios adecuados, el agua una vez que inunda la galería sigue subiendo. Sigue subiendo y reconstruye la posición que tenía antes de hacerse la galería. Para que te hagas una idea, el pozo de los padrones tiene 52 metros de profundidad. Una galería de un kilómetro. 52 metros. 52 metros. Es una casa de 14, casi 20 pisos. 14 o 15 pisos. Un kilómetro de galería y al final tenemos un cierre que marcó 73 metros de carga de agua. ¿Qué hice yo al ver eso? Pincharlo con un sondeo, le puse una tubería, saqué la tubería por la galería, saqué la tubería por el pozo, abrí la válvula y salió un chorro. El agua sale sola, sin bombear. ¿Te das cuenta? Que ahí hay otro ahorro añadido, al no tener que utilizar energía. Puedes abastecer por encima de la galería y en el pozo de los padrones de la demostración. ¿Qué es lo que pasa? Hay sitios donde necesitas esa estructura para poder hacer el cierre y hay galerías que esa estructura no la tienen, pero tampoco importa porque si tú cierras de esa manera, el agua evitas que se vaya y en vez de derrocharse lo que hace es que se infiltra, con lo cual el beneficio se lo llevan las galerías que hay debajo. O sea, si tú obligaras a todas las galerías a que pusieran cierres, encontraras la estructura esa que necesitas o no, lo que harías sería evitar primero el despilfarro y segundo, recargar los acuíferos desde las galerías de arriba hacia las de abajo. Ahora, ¿por qué no le interesa al cabildo eso? Que eso es la pregunta que te iba a hacer, pero veos que no hace falta porque lo tiene que hacer. Pero es muy fácil. Es que date cuenta ¿qué hace el cabildo de Tenerife con el agua de las galerías con los despedentes? Llenar las balsas. Con lo cual, al llenar las balsas se queda una parte. Si tú haces que cierres las galerías se queda sin ese ingreso. Por lo tanto, no le interesa al cabildo. Pero es que además lo de las balsas también había que hablar de eso. El plan de balsas de Tenerife es que tiene mucha historia. Vamos a hablar de todo lo que nos dé tiempo y si se nos quedan cosas en el tintero te vienes otro día si eres tan amable porque esto es de vital importancia. Estamos hablando el ser humano a lo largo de su existencia consume dos cosas por encima de todas. una aire y otra agua y estamos hablando del agua. O sea, que estamos pagando el precio del agua tan caro porque esto es un negocio. Por supuesto. Y estamos consumiendo agua a lo mejor de peor calidad por todo esto. Es más, bien gestionada el agua podría ser gratuita para que depende de qué sector ¿no? O sea... Por ejemplo, en La Palma en La Palma tienes un acuífero que llega hasta la cota 1660 y yo sé que llega hasta ahí porque hay un naciente que son los cantos de Turugumay. Eso te marca la altura mínima que tiene el acuífero de ahí para abajo está lleno de agua el acuífero. El 95% de la demanda de agua está de la 400 para abajo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hacer galerías y repartir por gravedad. ¿Pero qué es lo que ha hecho el palmero? Hacer galerías pero también pozos. Y claro, ¿el pozo qué pasa? Que saca el agua bombeando para luego levantarla a la 400 y repartir. ¿Para qué? Si te la tenías arriba. O sea, ¿la has dejado que se te llegue abajo para ahora volverla a subir? Eso es el absurdo. En Tenerife el acuífero también está muy alto. Pero me imagino la cantidad de enemigos al hablar de todo esto. Habías escuchado en tu entrevista que tu equipo hizo un magnífico trabajo y así todo. Somos el equipo que más agua sacamos de los servicios hidráulicos de la Dirección General de Aguas pero no en el momento en que actuamos sino desde siempre. Hemos sacado alrededor hemos encontrado unos mil litros por segundo. Son 30 hectómetros cúbicos. Eso es la cuarta parte de lo que necesita la isla de Tenerife. Eso es lo que hemos encontrado repartido en las islas. Esto es de una vital importancia y subrayo que quería subrayar antes este tema. La provincia de Santa Cruz de Tenerife todas las cuatro islas me decías que en Lanzarote tampoco tienen problemas y en Gran Canaria En Gran Canaria hay que estudiarlo con más calma. Ahí yo no me atrevo a decirlo tan tajante y tendría que estudiarlo con más calma. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife en las cuatro islas en unas más que en otras hay cada año filtrado de las lluvias depositadas agua para varios años con la lluvia cada año con lo cual generalmente siempre hay superávit de agua. No, pero perdona que te corrija no digas para varios años no, yo no juego con las reservas las reservas las tienes que dejar aparte yo con lo que juego es con el agua que cada año se infiltra porque esos son los recursos esos son los recursos a ese argumento que acabas de decir ellos dicen que es que ahora ya no llueve ahora ya llueve menos y sin embargo no es cierto ¿por qué? porque lo dicen los propios planes hidrológicos esto de que llueve menos lo dicen los políticos por ejemplo los de los cabines sin embargo los cabildos hacen los planes hidrológicos y en ellos en los dos últimos lo que han hecho que me parece muy bien hecho ante toda esta historia de que si ahora llueve menos o más han comparado la serie de pluviometría desde 1940 hasta 2020 son 80 años de datos y los han comparado con los últimos 40 para ver si en los últimos 40 había bajado la conclusión de todos los planes hidrológicos de las islas es que no ha bajado nada la pluviometría media y que se siguen produciendo los mismos patrones sequías durante periodos entre 5 y 7 años y luego años de abundancia el acuífero además es una masa de agua tan grande piensa que ocupa toda la isla y llega hasta arriba imagínate una pirámide que tiene la superficie de la isla y que llega hasta un cierto sitio esa es tal cantidad de masa de agua metida dentro de la roca que esté ahí dentro que tiene mucha inercia entonces que pasa que durante 6 años no llueve bueno el baja un poquito y ahí se queda que llueve vuelve a subir otra vez y así estamos por lo menos desde hace 80 años Carlos vamos a desmenuzar el asunto de las desaladoras y te voy a hacer una pregunta muy concreta ¿cuántas desaladoras hay instaladas en Canarias indebidamente y cuántas se pretenden instalar indebidamente? innecesariamente para entenderlo ¿indebidamente? ojo te diría el 80% el 80% hablamos de cuántas desaladoras debe haber yo calculo no sé es que también están todas las privadas bueno las privadas son las privadas sí claro las privadas pero mira te lo voy a contestar de otra manera todas las desaladoras que se han construido en las cuatro islas de esta provincia sobran si se hubiera hecho una política hidráulica de acuerdo con la hidrogeología además con la hidrogeología que dejó definido Telesforo Bravo Juan Coello y José Manuel Navarro en los años 1990 más o menos ¿y qué pasó en ese momento? que había que hacer o bien ir a por el agua subterránea o ir a desalar y ahí se tomó la decisión ir a desalar y a partir de que tener infentrón desalación que hasta entonces no había entrado ninguna de esta provincia a partir de ese momento le siguió el hierro por intereses creados relacionados con el presidente del Cabildo que entonces era Tomás Padrón y era de Endesa en ese momento puso desaladoras en el hierro pero ¿por qué? a Endesa le interesa una desaladora que ese es el otro problema de por qué hay tanta desaladora ¿por qué? porque la desaladora lo que hace es que consume electricidad todos los días del año y a todas horas del día pero además de manera constante eso es una maravilla para que la factura para la factura a cualquier puesto que tú encuentres aquí en este mercado tú le dices te necesito que me proporciones todos los días el 20% de tu género vamos le has hecho un negocio imagínate hace números hace números y dice yo tengo cubierto esto con esta facturación claro ese ha sido el problema y entonces a partir de ahí perdona que fue el hierro y el hierro además las coloca le hace el favor a Endesa pero además ¿cuál es el problema siguiente? que las tiene que poner en marcha y al ponerlas en marcha ¿qué tiene que hacer? bajar la producción de agua subterránea porque si no sobra y entonces ahora lo que pasa es que se baja el agua de pozos para poder poner en marcha las resaladoras entonces ¿se instalan unas resaladoras? la primera en Tenerife la segunda en el hierro la tercera en La Palma hace unos meses y la cuarta ahora Casimiro Curbelo se ha lanzado teniendo agua de sobra bueno además lo de Casimiro Curbelo es asombroso porque en la Gomera tenían agua más barata de todo Canarias y la de mejor calidad tú fíjate cómo era 0,26 datos del Cabildo yo nunca te doy mis datos son datos oficiales el precio de producir agua en la Gomera para abastecer a todos los núcleos de población y recuerda que Chipude y la Arure están a la cuota mil eran 0,26 euros metro cúbico ese coste de producción y el agua de riego gratis con ese esquema de repente se descuelga desde el año pasado haciendo una declaración de emergencia y pide tres desaladoras que ni había emergencia y las desaladoras tardaron tres años bueno han tardado perdón un año con lo cual ¿qué ha pasado? que se ha quedado en evidencia que no había tal emergencia porque este año pasado no han tenido ningún problema de agua en la Gomera pero aún así va a colocar tres claro ¿cuánto vale una desaladora promedio de las que se han instalado en Canarias? ¿cuánto vale? mira el precio el último 3.000 metros cúbicos día 6 millones de euros 6 millones de euros con eso puede sacar algo subterráneo que ni te cuento ¿sabes cuánto cuesta una galería? hacer una galería de las que hace el Estado que las hace hasta de 4 de 3 empezamos con 2,5 por 2,5 pasamos a 3,5 y hemos llegado a hacer galerías de 4 por 4 pero túneles para poder hacer sondeos no eran galerías eso 2.000 euros al metro 2 millones al kilómetro contra 6 millones de una desaladora que además va a consumir muy electricidad que además va a dar un agua de inferior calidad que además va a producir unos residuos que hay que reclar que hay que que quema petróleo porque consume electricidad claro claro es decir el cambio climático la emergencia climática el cómprate un coche eléctrico y resulta que por otro lado están contaminando 365 millones consumiendo petróleo daros cuenta la consejería de transición ecológica y lucha contra el cambio climático fíjate que de barril bombante esa consejería no ha sacado ni un solo litro de agua subterránea con tecnología canaria ni uno solo y lleva colocadas 12 desaladoras después hablaremos de los ecologistas vamos a irnos ahora a la última parte del programa y vamos a hablar en la última parte del programa vamos a arrancar la última hablando de hablando de cómo se unta un concejal o a un alcalde cuando dice bueno montamos una ensaladora a ver cuánto pongo el cazo cuánto me llevo vamos a poner vamos a poner desaladoras vamos a poner molinos de viento vamos a quemar el campo y vamos a poner aquí todos los molinos posibles en lugar de sembrar el fruto que lleva siglos y siglos sembrándose en estos campos en fin volvemos enseguida pero antes quiero leerles una quiero felicitarme y felicitar al a a a varias a varias instituciones una de ellas el Ayuntamiento de Santa Cruz otra de ellas la asociación para la para la defensa no para la defensa la asociación para la la investigación y protección del patrimonio histórico San Miguel Arcángel y para la asociación también similar Raíces porque ha conseguido presentando un recurso en el Tribunal Superior de Justicia de Canaria que el Tribunal Superior de Justicia de Canaria haya haya inhabilitado la ese ese catálogo de de calles de nombre de calles esculturas edificios etcétera que querían a través de la Ley de Memoria Democrática pues digamos que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife casualmente en la provincia de Santa Cruz de Tenerife hacer desaparecer derribar quitar etcétera y claro y yo desde luego con buen juicio creo que el Tribunal Superior de Justicia de Canaria ha razonado con todo el sentido común del mundo y ha dicho tururú que te vi así que señores del gobierno de Canarias tengan en cuenta que no se puede no se puede no se puede uno saltar a la torera ni las normas ni las leyes ni siquiera el sentido común ni siquiera el sentido común en fin volvemos en un instante y seguimos hablando de agua soy Luis Sosa el presidente de la Asociación para la Investigación y Protección del Patrimonio Histórico San Miguel Arcángel nuestra asociación pretende que se declare como bien de interés cultural este monumento el juez ha atendido nuestra petición declarado medidas cautelares hasta que se linkó el expediente correspondiente que conlleve la declaración de Vic dada la calidad artística del monumento la calidad de quien lo hizo que fue Juan de Ábalos actualmente estamos emplazados para el año que viene en el momento en el que tendrán que declarar peritos para la resolución definitiva de este expediente la asociación junto con otras asociaciones y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha recurrido el catálogo relacionado con la memoria histórica que ha desarrollado el gobierno de Canarias y actualmente el Tribunal Superior de Justicia de Canarias lo ha paralizado porque ha considerado que hay que esperar a la resolución definitiva de los recursos planteados de hecho ahora mismo ese catálogo es como si estuviera bueno está paralizado es como si estuviera anulado porque no se puede utilizar bueno estamos de vuelta desde la recoba el cielo por Montera hagan ustedes su compra señores en todos los mercados tradicionales siempre lo digo en los mercados tradicionales en los comercios locales en todo lo que puedan hagan su compra en el comercio cercano porque esa economía se queda aquí es como el agua de la lluvia que cae aquí y se queda en los acuíferos en las galerías en los cozos y es nuestra aunque nos la quieran robar es nuestra vamos a hablar de eso ahora pero y otro mensajito breve hagan la compra y paguen en efectivo porque nos quieren quitar el efectivo y cuando desaparezca el efectivo y solo podamos pagar con un sistema electrónico de pago vamos a ser mucho más esclavos de lo que ya somos van a hacer de nosotros auténticos borregos guiñapos no lo impidamos paguemos en efectivo que rote el dinero en efectivo y pongámosles más difíciles a esos que manejan los hilos del mundo el seguir controlándonos bueno y hablando de control y hablando de esos que manejan los hilos no del mundo en este caso los hilos aquí en Canarias pues estamos hablando con Carlos Soler que es ingeniero que además con una con un conocimiento extraordinario de lo que es el agua lo que es el manejo la dirección de aguas en Canarias durante varios años ese ha sido el responsable número uno y nos está contando nos está contando pues que en Canarias entre otras cosas que ya nos ha contado pues se han puesto se han instalado una serie de desaladoras innecesariamente porque hay agua de más calidad y más barata y no se sabe por qué y ahora yo le quiero preguntar a Carlos Carlos ¿qué comisión se puede llevar un político? no sé si te estoy metiendo el lío pero a ver ¿qué pasa con esas desaladoras? ¿por qué ese interés? yo sé que interés tienen pero no veo no veo ninguna razón más allá de intereses crematísticos por parte de quienes instalan esas desaladoras sí, pero primero te quería puntualizar una cosa que acabas de decir tú me has dicho que yo era el responsable de la planificación yo era el jefe de planificación pero además una planificación cuando se hace un plan hidrológico lo hace el cabildo ese plan hidrológico lo tiene que aprobar la dirección general de aguas ahí es donde entro yo y hago un informe y luego si todo es favorable y el gobierno lo aprueba lo manda a Madrid Madrid lo aprueba y lo manda a la Unión Europea que lo aprueba vale en el tramo mío yo en el 2015 informé negativamente de todos los planes hidrológicos de las siete islas todos y ¿qué pasó con eso? se guardaron todos en un cajón mis informes y no han salido a la luz ni salieron a la luz ni se tramitaron nunca por lo tanto yo digo lo que digo y lo he dicho por escrito pero lo que pasa que no me han hecho caso ¿por qué? porque los cabildos imponían su fuerza con sus planes hidrológicos incluso decían que nos enviaban los planes hidrológicos para que nosotros los leyéramos no, no nosotros por ley de agua lo teníamos que supervisar y dar el visto bueno y dar el visto bueno y yo a todos dije que no fíjate a todos y la frase mía al final era devuélvase al cabildo para que se rectifique diciéndole además página a página dónde estaban los fallos y eso el que quiera y esté interesado me lo pide y yo le doy todos los informes repito que son de los del 2015 que no olvidemos que son los que están en vigor porque aquí aunque haya algún cabildo que haya aprobado los del 19 los del 21 27 esos no están aprobados todavía por el gobierno de Canarias o sea que que tenemos políticos que que tienen que tienen técnicos digamos que tienen la posibilidad de de hacer de digamos de hacer las cosas bien en función de lo que le dicen los técnicos y ellos hacen no hacen caso a los técnicos hacen caso al técnico si le interesa lo que dice el técnico pero si no le interesa no le hace caso al técnico claro así de sencillo claro te puedo contar que a mí el decir que no a un incremento de un presupuesto de dos obras de dragados del 20% me costó que me mandaran hacienda y me cesaran de todas las obras estuve un año y tres meses suspendido empleo y sueldo yo puse un año y tres meses suspendido empleo y sueldo y puse una denuncia la perdí en el contencioso administrativo de aquí lo cual es lógico y natural la gané en el superior de justicia de canarias y la gané en el supremo me tuvieron que devolver todo el dinero y no me pidieron perdón pero me dejaron sin trabajar estuve los tres últimos años de mi vida profesional sentado en un despacho sin ordenador y sin teléfono menos mal que me lo traje yo y me puse a escribir novelas en una cuento todo eso ¿y la tienes publicada? sí se llama he escrito dos novelas una es la historia de la fuente santa y la otra es ¿por qué el agua del mar es salada? la de ¿por qué el agua del mar es salada? la escribo a la vez que me está pasando eso porque era la manera de parar toda esa barbaridad que se estaba cometiendo fue mi salud mental qué pena que yo no lo sabía y ahora que lo pienso si lo sabía y se me olvidó porque yo buscando información tuya en internet me salió una editorial Amazon o un libros de Carlos Oler y tal y tenías varios libros dos o tres sí pero los otros ya más técnicos más técnicos pero esos son novelas esos son para que la gente lo lea y después no lo anoté porque te hubiera preguntado por ellas pero bueno ha salido al fin y al cabo ese hecho mira en la pregunta que tú me hacías esa batalla que te digo yo es una batalla contra mi propia consejería lo cual fue penoso y muy triste además fue por culpa del consejero Juan Ramón Hernández que era el consejero de agricultura y que fue el que organizó toda esta historia contra mí bien lo que te decía es yo a partir de que que me cae ese papel en el que me cesan y me mandan Hacienda en Hacienda duro tres meses porque nadie me da ningún trabajo porque no porque ya sabían que si me lo daban iba a ser peor ¿qué es lo que les pasó? pues que al final desde el 2013 al 2018 que me jubilo no volví a trabajar y no pude hacer todo lo que tenía que terminar por ejemplo terminar la Gomera terminar la Palma y terminar el IAR y no me dejaron esos cinco años hubieran sido clave centrándonos en la pregunta que me has hecho de la corrupción en el tema lo que extraña en este asunto es ¿por qué la desalación que tiene un montón de problemas y si quieres luego los enumeramos? sí, sí, sí ¿por qué los políticos y los técnicos no lo olvidemos se decantan por desalar? bueno pues yo te diría y además fíjate que eso provoca el perder una tecnología canaria como es la de perforación de galerías y pozos bien ¿qué es lo que pasa? yo te diría que son dos motivos un motivo es porque las desaladoras están en manos de multinacionales y las multinacionales ofrecen ofrecen comisiones aquel que consiga colocar la desaladora esto no te lo digo porque me lo hayan contado cuando yo hice el plan ideológico de la Gomera que son seis municipios cada municipio va de cumbre a mar cada uno de ellos tiene costa me propusieron las desaladoras poner una desaladora en cada municipio y bombear hacia arriba y me ofrecieron el 10% si yo lo hacía si yo lo ponía en el plan yo dije que no y que iba a sacar agua subterránea y por eso conseguí que la Gomera tuviera el agua más barata de toda Canaria y la de mejor calidad estamos hablando de qué importe ese proyecto completo cuánta qué presupuesto tenía ese proyecto mira imagínate que entonces con precios de ahora como son seis municipios cada vale cada desaladora son seis millones seis por seis treinta y seis tres coma seis millones de euros era la comisión wow renunciaste a tres coma seis millones de euros bueno yo más que renuncie impuse mi solución no 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 es decir lo que te voy a decir es que tú fuiste honrado y profesional y dijiste yo renuncie a esto claro le ponen tres coma seis millones de euros al noventa y nueve coma noventa y nueve por ciento de los alcaldes concejales presidentes de cabildo etcétera etcétera en la mesa no digo todo el noventa y nueve por ciento y le entra y se licúa allí mismo o sea se derrite y dice lo que tú quieras el negro del del whatsapp que venga pero fíjate es que es así señores es lo que está pasando pero es lo que está pasando fíjate que también tiene tiene esa es la primera cuestión es las comisiones que se pagan pero ahora no olvides una cosa por cada político que se corrompe depende necesitas como poco un funcionario que se corrompa claro pero además cuanto más alto sea el político que se corrompa más funcionarios vas a necesitar claro te das cuenta y más pocas que allá sí pero de entrada tú tienes que hacer por ejemplo una declaración de emergencia para justificar que tienes que poner desaladoras tienes que decir que los acuíferos bajan y eso no lo puede decir un político lo tiene que decir un técnico pero hay técnicos que se prestan a eso por supuesto claro por supuesto es que es muchísimo dinero esta es una parte pero ahora viene la otra la otra es el desconocimiento técnico los técnicos mis compañeros ahora mismo han perdido el saber donde hay agua subterránea ¿por qué? porque en ninguna de las dos universidades desde que yo me jubilo que yo era profesor de obras hidráulicas y explicaba como se hace una galería y un pozo ahora no hay nadie en ninguna de las dos universidades que explique eso eso sí te explican como se saca la permeabilidad la transmisibilidad que son números que son tonterías pero como se mete uno a averiguar cuántos metros de galería tengo que hacer y cuánta agua voy a sacar eso no hay ninguna universidad se murió Telesforo Bravo se murió Juan Coello se murió José Manuel Navarro y se ha acabado la historia no hay nadie que se lo enseñe y yo me terminé jubilando pues ahora no hay nadie ese es el problema y cuando a un ingeniero le dice solucioname un problema de un abastecimiento ¿el qué hace? sin tener conocimiento de agua subterránea que hace se la juega y dice voy a hacer aquí un sondeo o me voy a poner una desaladora que solucione el problema aunque haya multiplicado el presupuesto por 20 o por 30 y además se encarezca el agua y además y dependas del petróleo y contamina y encima pues subirá el agricultor que tiene que hacer uso de ese agua más cara pues inevitablemente tendrá que subir su producto y así sucede sucesivamente pero el político de turno inflará su bolsillo y el técnico de turno inflará su bolsillo y así vamos y hasta que no haya una y hasta que no tengamos unos fiscales como Dios manda y unos jueces como Dios manda etcétera pues esto seguirá pasando lamentablemente lamentablemente lo de los fiscales también tiene razón fíjate que yo la fiscalía anticorrupción cuando vio el caso mío puso una denuncia o mandó un no sé qué al juzgado de La Palma en el cual se pedía que se abrieran diligencias para comprobar acusando diciendo que había un posible delito al consejero de Agricultura al director general de Aguas al jefe de área y al ingeniero que me sustituyó en todas las obras que me cesaron a mí eso lleva tres años o cuatro viviendo la noche de los justos en un juzgado de La Palma y a mí me han tomado declaraciones en el juzgado de La Palma yo les he dicho dónde estaban las trampas por las cuales inflaban el 20% estamos hablando de un 20% que en una obra sola eran 600.000 euros pero en las dos eran un millón 300.000 es que es mucho el dinero claro estamos hablando de una circunstancia espera yo te iba a decir otra cosa más antes de que se me olvide no, no, todo tú toma la palabra siempre ¿dónde se ve otra corrupción asociada a la desaladora? fíjate el ejemplo de La Palma es ideal La Palma tiene un mercado del agua mercado del agua en el que el agua le llega agua de nacientes agua de escorrentía agua de galerías y agua de pozos de todas esas aguas ¿cuál es la más cara? el agua de pozos el agua de pozos marca el precio entonces en el mercado todas se venden a ese nivel al nivel de como si fueran aguas bombeadas ¿qué es lo que pasa? que ahí sacan un beneficio los que tienen galerías sacan un beneficio los que tienen aguas de escorrentía y los que tienen agua de naciente ¿de acuerdo? pero ¿y ahora qué pasa? que viene una solución nueva que es meter desaladoras la desaladora es mucho más cara que el pozo ¿qué es lo que hace con el precio de mercado? lo levanta y entonces pasa a beneficiar a todos esa es la jugada los dueños de agua de pozos ven que se les ha abierto los ojos porque ganando el mismo porcentaje como se ha subido el precio ganan más dinero claro porque se vende agua de pozo y se vende también agua de desaladora como el agua de desaladora vale un X% más él dice yo también lo vendo un X% más eso a no ser que hagan otra cosa que también la hacen que ese es otro tipo de engaño que venga el gobierno a través del cabildo y subvencione el agua por ejemplo en el plan hidrológico del hierro yo fíjate que te voy poniendo ejemplos de las islas como he leído los planes hidrológicos manejo los datos de ellos en el plan hidrológico del hierro dicen que el coste de producción de un metro cúbico de agua desalada es 2,5 euros metro cúbico sin embargo el gerente te dice que se vende a 0,5 ¿quién paga los 2 euros que faltan? el cabildo nosotros que son subvenciones que eso la gente dice no, que a mí me es igual porque me lo subvencionan no te estás perdiendo dinero de sanidad estás perdiendo dinero de educación y además estás endeudando al cabildo y te lo están cobrando de tus impuestos esa es la trampa y sobre todo hay algo que a mí me nerva siempre lo mismo y es que hay un recurso natural la naturaleza nos está ofreciendo un bien extraordinario como es el agua la propia naturaleza y con una tecnología canaria y con una tecnología canaria y además y una tecnología que es fundamentalmente la propia física es decir que las alturas los vasos comunicantes nos proporciona un agua ¿no? y de más calidad y entonces la corrupción la corrupción de estos señores que se votan cada cuatro años no solamente nos impiden disfrutar de ese agua de más calidad sino que además encima están destruyendo una riqueza natural que tiene canaria y es que de verdad tú vas ahora a un tú vas a montar un hotel en no sé qué sitio ¿no? lo he dicho muchas veces ¿no? y resulta que hay una que pues uno este tipo de asociaciones corruptas hasta aquí que son los los naturalistas los ecologistas ¿no? dice no, no en esta playa no se puede montar este hotel que va a dar seis mil puestos de trabajo en la zona porque hay un escarabajo del tamaño de una hormiga que solamente crece en este sitio y esto no se puede tocar y entonces no se hace esa obra se pierden esos puestos de trabajo y ese escarabajo que del tamaño de una hormiga se ha ido yendo allí y nadie se entera que vivía ¿no? y resulta ahora tú vas y y y se produce un incendio en no sé dónde que además has visto que pasó una avioneta se ha tirado no sé qué y se ha incendiado en Nocturia treinta y seis focos el otro día y entonces aquello se ha pelado y se quiera montamos no sé cuántos molinos de viento ahora aquí sellamos estos agüíferos y aquí ponemos una desaladora y allí arranpamos con todo esto o sea todos estos pinos de aquí que ya no son pinos pero están todos quemados y ponemos no sé cuántas placas solares o sencillamente tenemos que poner placas solares aquí porque lo dice no sé quién que se va a llevar el cazo y dice bueno aquí tenemos que tenemos que meter una excavadora y tirar todo este terreno y todos estos árboles que eran natural y aquí había un pajarito y en esta zona que hay treinta mil molinos de viento y ya no pasó una ave porque se la han cargó a todas y no dice ni mu ni mu ninguno de estos golfos que dirigen porque hay gente buena que se lo cree ninguno de los golfos que dirigen estas 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 como se llaman ONG ecologistas de verdad es que esto es de verdad esto es una cosa que ya yo no sé como la gente no sale a la calle cada día porque no lo sabe yo desconocía el tema del agua canaria por ejemplo la verdad de hecho yo me quedé en la historia de Vázquez Figueroa ni idea que por lo visto a él tampoco lo dejaron hace un montón de años él también ideó algo para producir agua y además energía una central hidráulica reversible aplicada con una desaladora o sea lo que solucionaría el problema del agua y de la electricidad los dos en Canarias en lugares donde no hay agua donde no hay o sea producir además electricidad producir almacenar electricidad con lo cual puedes meter energía renovable te das cuenta y a la vez producir agua desalada a un coste no llega ni a la décima parte de lo que se produce y no le dejaron pero además llegó al momento en el caso de Alberto llegó un momento en que Aquamed que era la empresa de la ministra esta Cristina Narbona le encargó que hicieran el proyecto de la idea de ella se hizo el proyecto se aprobó por el ministerio entero todo aprobado y en ese momento lo que pasó es que de repente cuando ya se iba a salir la licitación y todo demás en ese momento lo que pasó es que apareció la ministra diciendo en el boletín oficial que no se admitía la planta debido a que las gaviotas se iban a electrocutar pero tenía cables con los cables sí tenía cables pero eran subterráneos no pero tú no ¿en serio? eso fue está puesto en el boletín oficial y nadie dijo nada si lo queréis lo tengo yo lo de las gaviotas o sea cable subterráneo y el proyecto lo había hecho el propio ministerio y le había dado el ministerio y te lo había dicho oye no lo conocéis la especie de gaviotas reptadoras que hacen los nigos bajo tierra esas gaviotas son las que se refería ah no que son culebras yo creo que pensaba que eran ratas yo creo que pensaba que eran ratas ella se miró en el espejo y se comerían los cables no ella se miró en el espejo y dijo mira una rata ay no que soy yo y después de eso no ha habido nadie que haya intentado volver a sacar ese proyecto de verdad o alguna es que yo estoy muy amigo de para cogerlo con pinzas 30 años de amistad de hecho todos los libros el prólogo siempre me los ha hecho él y lo que yo he hecho ha sido como yo estoy de acuerdo con su idea cuando yo era profesor de obras hidráulicas lo que hice fue a mis alumnos hacerles que hicieran proyectos de centrales hidráulicas reversibles tengo dirigido por mí pero hecho por mis alumnos proyectos aprobados por la universidad con notas tremendas de centrales hidráulicas reversibles con desaladora prácticamente para toda la fibra porque además las desaladoras no hemos hablado de los inconvenientes que tiene hablemos uno de hablamos si es importante que la gente lo sepa el primero es que el precio del agua es cara aquí hay discusiones cuando te venden una desaladora te dicen que cuesta un euro metro cúbico pero vamos ni atado y no solo eso sino que lo que cuesta ahora no es lo que va a costar después ¿por qué? el precio de una desaladora se descompone en dos partes el 50% es el consumo eléctrico que tú vas a dar eso no baja de 3 euros metro cúbico por muchos que se empeñen en dos y pico jugando con los decimales 3 no hay manera ahora mismo el kilovatio hora está a 0,17 0,18 eso ya de entrada es 0,5 euros metro cúbico el otro 50% es mantenimiento personal de averías con lo cual se pone en un euro metro cúbico pero eso es el precio del kilovato hora a hora pero habéis visto lo que ha subido se ha multiplicado hasta por no sé cuantas veces eso puede pasar en cualquier momento y quedarse y en ese momento toda el agua desalada se irá porque otro de los problemas del agua desalada no es solo que sea cara es que haces depender el agua del petróleo mientras tú no tengas no tengas una entrada de renovables suficiente para que la puedas derivar hacia las desaladoras lo que está claro es que vas a depender el agua del petróleo hay muchas desaladoras que te dicen que es que yo la voy a poner de tal manera que la voy a enchufar a energías renovables bien todos prácticamente todas las desaladoras nuevas que se han puesto en Canarias han dicho eso ninguna lo ha hecho ¿por qué será? ¿te das cuenta? ¿por qué? porque más o menos así de entrada por resumirte costaría poner el triple de potencia necesaria para poder hacer eso porque hay un problema las renovables son variables en producción y en potencia en cambio la desaladora el consumo es constante y conjugar esas dos cosas es complicado ¿qué es lo que tienes que hacer? multiplicar por tres la potencia para poder hacer eso lo cual es sobredimensionar el sistema problemas para el désel bien ese es otro problema la dependencia con el petróleo tienes más problemas los residuos la salmuera la salmuera por cada litro de agua que tú sacas desalada sacas un litro de salmuera que tienes que verterla al mar a ver ¿por cada litro de agua desalada un litro? un litro de salmuera ¿pero cómo va a ser por cada? porque la desalación consiste en que yo cojo un metro cúbico de agua por ejemplo y lo empujo contra una membrana ¿a qué presión? a la equivalente a subir el agua a 680 metros o sea como de aquí a la laguna un poco más ¿vale? esa presión con la que empujas contra la membrana hace que la mitad del metro cúbico pase sin sales pero se queda la otra mitad con todas las sales en las suyas y las que ha dejado la que se ha pasado eso es la salmuera por tanto por cada litro de agua desalada es un litro de salmuera y eso lo tiras al océano y es agua con el doble de sal que el mar pero hay algo que no me cuadra un litro de salmuera y un litro de agua son dos litros claro entonces vamos a hacerlo de otra manera no, vamos a hacerlo de otra manera cojo un litro de agua y la meto en una desaladora empujo la desaladora y saco medio litro de agua desalada y medio litro de salmuera ah, eso sí claro, es lo mismo claro sí, pero lo multiplicamos por dos claro es lo mismo es lo mismo la mitad del agua no, pero al final es medio litro y medio litro es medio litro y medio litro y si es un metro cúbico el origen es un litro claro no, el origen es un litro o un metro cúbico bueno, ya, pero hablando un litro y medio litro por aquí y medio litro aquí vale y con el exceso de sal y con el exceso de sal que pesa más que el agua de mar no lo olvidemos lo que hace es que se va para el fondo se va para el fondo y va cayendo como una luz y va arrasando todo lo que pilla eso sí que hay hay estudios que se ponen un difusor y difusa pero hace y vuelve a caer pero esa sal hay otros que están pensando en proyectarlo en chorro pero dónde dónde va exactamente esa sal al fondo a contaminar el mar a contaminar o a diluirse un poco más abajo pero mientras baja va arrasando con todo campos de posilonia y de todo claro porque hay un exceso natural sobre la natural que hay hay un exceso todo un estropicio en ese momento es un estropicio lo que estamos haciendo claro pero además piensa consciente piensa que luego la sostenibilidad de la isla se ha quedado un precario claro esta consejería de transición ecológica y lucha por toda la historia que lucha está haciendo las islas insostenibles totalmente porque está haciendo depender el agua del petróleo una cosa que tú la necesitas de una cosa que no la tienes que vergüenza y no olvidéis una cosa el petróleo no solo es que no lo tenemos es que el transporte es complicado muy complicado los barcos cisterna estos que en cuanto el canal de Suez se corta se monta la de Dios bueno imagínate lo que pasó hace unos 10 meses o algo así y a quien crees que van a acudir a traerle el petróleo a Canarias o a desembarcarlo en Cádiz para que suba por la península vía Europa o sea en fin tenemos que irnos ya nos hemos comido qué pena de nosotros se me han pasado las dos medias horas volando pero volando y es que esto es para muy largo tenemos que hablar de dos cosas una de ellas de tus libros porque vamos aquí a darle difusión a esos libros darle difusión porque hay que hacerlo en fin muchísimas gracias Carlos por estar el libro de la Fuente Santa fue que es de editorial torquesa ha sido uno de los más vendidos en Canarias hecho por una editorial de Canarias sí tuvo mucha aceptación es una historia que abarca 500 años de historia de la isla de La Palma pues eso vamos a hablar de ello para comunicarlo y ahora no era buena por tu valentía se necesitan más personas como tú desde luego la verdad es que sí le hicieran un poco más de caso sí bueno pero es bueno yo lo agradecería más sí de todas formas de en qué manera la última pregunta muy breve la información ¿cómo podemos ayudar a difundir toda esta información? tenemos que irnos no lo sé yo estoy cada vez que me llamáis quien me llame quien me llame más entrevistas eso lo tenemos que hablar y hacer conferencias quizás también la vamos a organizar las conformes organizar alguna conferencia tenemos que irnos porque si no después en la televisión nos cortan sí bueno pues muchísimas gracias Carlos por estar aquí con nosotros muchas gracias gracias Sandra gracias Norma gracias Cristo gracias Alexis lo he dicho al revés muchísimas gracias por estar aquí hoy por vernos desde sus casas nada hasta la próxima lo que hemos dicho y por favor piénsenlo piénsenlo y obren en consecuencia hasta el próximo programa hasta la próxima